Y ahora, la primera vez Andes vamos va Larga, larga Mua Joder, qué gracioso tío Pilla el hombre 2 abajo, ya, 1, 1, un NL Se ha bajado abajo ¿Está llegando la bomba? Sí, se ha ido, ese es el CT Abajo CT No se muere, tío, ¿o no? Cuenta de vida han cortado No se, tío Olvídate de ese CT Bueno No, si no, repito, ¿vale? No, vine, es que hayas una técnica Pega Sí, Scout Sabe quién es el basto y sabe que me tiene que comprar No, es para que salgas del pozo Cuidado Uno, dos Me la pegaba con Scout No he pinchado Me he ido cerca Arriba 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 en sitio Hay dos Me cago en su puta madre Dos medios Te lo boteas Que hay IDR Esa no hay lugar Tío, te la has jugado Y no rusea Mira, tío A ver si ha avanzado contigo menos, ¿no? A ver, IDR Vas tú primero y he entrado yo primero No tiene sentido ¿Cómo que voy yo primero? ¿Vas a entrar a la parte de aquí yo? Estaba aguantando el arco, claro Estaba aguantando, estaba mirando Entonces he entrado y... Pero de alguna manera, ¿vamos tú y yo solos? Eh, ¿qué hacemos? A ver, ¿qué queráis? Espírate de que parezcas Corre Hay un scout mirando, ¿eh? Bueno, ¿1B? 1B solo 1B solo 1B solo ¿Y el otro está? Leras Eh... Buah, tío, 4 de vida lo he dejado 100B venir, ¿eh? Entra, larga Entra, entra ¿No te tiras para atrás? Digo, ¿que me he caído? De esta libre Detrás, detrás, o sea, ya Escás, escás Escás De esta libre Y uno CT Uno CT QUE ESooked De esta tremenda Nuestra rampa 80B Claro, tío No, no le doy en la cabeza ellos Enseguida ¿Qué mentira de juego, colega? Nos hemos faltao Nos hemos quitado de Salman Nos compramos Está esto rato diciendo B, está libre Pero si hemos ganado punto Ya estamos en punto Ya, pero, bueno Ellos rotan de B Nosotros volvemos y ya está, tienen que venir. Ya tenemos el dinero. Era una eco, bastante bien estaba. Uno B, dos B. Uno en piscina de B. Y otro abajo en medio apoyando. Entra larga nada. Ah, 30 de vida es larga. A la izquierda. Reventado en medio uno. Y una bala. A la izquierda. 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 ¿Por qué no? Si, lo estaba viendo. Si, yo también tengo cascos. Está bien Juntos Y madera Tio no hagas las putas balas coca en esta mierda Tio 71 en 3 de ahí con casco Estático está ese pago tu No le da Ehh...alguno quiero WP Madre mía ¿La pillas tu? Tio la compro Tengo más pasta Tio ¿Se flasheo WP? No No es que no voy a avanzar Me meto en coche a aguantarme Tres, tres B ¿Cuánto ha pedido? A medio izquierda, a medio izquierda Ese era no? Si Contro Es humo, es castigo que me lo tira Lo han tirado ellos No, no, de pinchex Sí, sí, sí Uno dobles, avanzo Uno entro de dobles, eh, de largo Yo estoy entrando a B Hay uno Hay uno en puerta Ve libre, ve libre En puerta, en puerta, en puerta Lo tienes en puerta, traviesa Que va tocadísimo, eh Se va para atrás uno en larga ¿Dónde van, tío? ¿Dónde van, tío? Me meto a fondo piscina, eh ¿Dónde van? ¿Dónde van? No es? ¡Oscuro! Venga, tío Oscuro uno, ese pavo, tío ¿Qué disto? Oscuro uno ya Se está mirando Shoken. No creo que entre. Va a estar esperando aquí. Está bueno. Han cogido la WP de ellos. No, 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 no. Está afoso. Déjame algo, profe. Me ha cagado algo. Me ha agachado. 1, 2, 3. He ido a Piña Mini. Tete. Foso. Hay un foso. Hay un foso. Se ha colado este, tú. Vamos pa. A 13 de vida en B. A 13 de vida en B1. Hay un foso. ¿Con qué arma? ¿Tenéis arma? No sé, no... Solo lo he visto. He hecho. Quiero un modo corto. Está a 13 ese en el medio. Uy. Ay, coño. Le estaban mirando en la ArtiBinder, tío, montado en la casa. Y justo me sale. Menudo gilipollas hoy. Vaya tela. ¿Para qué me miras a mí, gilipollas, Zen? Anda, cómprame una AK gordo. Porque la había visto grabar, básicamente. ¿Te tiro flash larga o no? No, no, no. 1, 2. ¿Qué esperas? Esti mirando medio, pero es de base, eh. Vamos avancándole a la granotus, eh. Arriba. Viendo medio. Me voy a alarga. Muerto 1. Un arma de A. ¿No lo habéis tirado las flashes cabrones? Te dios. Pronto para ahora, para encima de caja. Un ZT muerto. Otro ZT muerto. Ese era el que iba a tocar. Medio. Se ha quedado que esté cargando. Si que ola, nada, a ver si me dan después. A mi lo medio trae. Uno, dos, tres, tres. Ojo medio rus, eh. Ojo medio rus, aviso. Ha pasado foso, creo, eh. Ojo medio morado. No pasa nada, están rotando. Si, Leras, eh. LOL. Está rosado medio. Ya te he dicho que había un medio tío. Medio, 60 de vida. Va para Leras, index. Espérate por la nerga otra vez. Está aquí en CT, tío. No puede venir. No puede venir. Otro más medio. OCT. Leras, Leras. No, no, viene Leras. ¿Que viene Leras? Sí, coño. Le escucha como rotaba. Ha quedado un poco falsa, pero... Totalmente falsa. ¿La piso? Sí, sí. Madre, os lo juro que le ha... He disparado por disparar. Yo qué sé, tío. He calculado más o menos. Ufa, queda muy falsa, eh. Madre mía. Me ha picado. Me ha picado. Te ha gustado, eh. Veas, que callate lo tenías, eh. Yo estoy terminando ya. Con la repetición. Es un placer mientras. Vale. Hasta espesar yo lo había matado yo. Hasta luego. Ojo, 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 ojo. Perdón, me tiro para atrás. No veo. Vale. Vuelve a entrar ahora, eh. Está en L. Está en L. Está ahí, lo maté, lo maté. Está ahí a Arosén. Tiro el flash malo. Uf. Pueda de dar la flacha en el pie No, de vez de dejar la que chile a ver Chile a ver Si a alguien da la WP larga por si queréis No entretes, entretes. Vale, he dicho que hay una AWWP larga por si alguien la quiera Si no la mato, está miando el puto tabulador Me cago en mi mola Otro ha tocado tío. He tocado a las 4 ¿no? La queréis, la cojo? Cojela, cojo En el ultimo segundo Ya chau, es un corpus A 52 lo dejaba ese Tenia yo aca para dropearte Ya pide que arrube Let's go, let's go No he visto nada de pasar eh Hay humo Aguanta Vale eco no? Ojo ya Uno mas Nooo Oscuro bajo ya uno Joder que gordo estoy Coño Uno en elevador Lea Muerto Pero en medio Es el de oscuro el que queda? Si, deberia He visto entrar uno oscuro bajo Si, pues estar ahi No hay 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 Tira Yo estoy en B ya, eh. Yo estoy en B ya, eh. Abriendo una caja de caja ya, tío. No veo nada, tío. En B no veo nada, nada de nada. Puto ciego, tío. Punto. He hecho un tiro fuego arriba. Fue afuera. Vean los que han muerto. No me tiréis ese humo, que quieras romar, cabrones. Madre mía, vaya escobani que estás hecho, eh. Que se estiven ahí yo contra todos. ¿Dónde? Me ha venido a tomar una escalera. Me ha ido a punto. Pensando que está plantado ahí. Hacia lado. No corras tanto. Tío, tengo que apuntar más para arriba de la cabeza para dar en la cabeza. ¿Cómo te lo comienes? ¿Alguien quiere? Madre mía, que partida, tío. Estoy forrado todo el rato. Qué rico, papi. Deja de plantar por eso, eh. Deja de plantar. Nadie ve. Nadie ve. Uno ve muy tarde. Nadie ve. Nadie ve. Uy, me la atraviesa, tío. Madre mía, que gilipollas, tío. Dos para B ahora. Otro más. ¿No? ¿Dónde? 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 ¿Dónde en detrás? Creo que por detrás. Se la ha hecho muy falsa, eh. Por si te da los cojones. Le doy al 38 un 6 impactos. ¿Qué hacemos guardamones? No, si tenemos todo el dinero, intentadnos hacer la ronda, coño. Tenemos todos 14k. Jeje, todos. Veadlo, pobre. Uno a 40 es largo. A 40 es largo, picando dobles. Lo tienes a la izquierda, eh. ¿Seguro? Que otro tocao. Ese. Tendrás una CT ahí con una WP o algo así. Ah, punto. Me cago mucho muerto. Ah, y otro punto. Bueno, si. Da igual, está bien hecho. No hay index. Venga, compras. ¿Qué quieres? Nada. Pues super mal de dinero. Comprar unos lamens, tío. Y atravesar. Pues tira. Da... No. No. No... A ver, a ver. No pasa nada. No pasa nada, tío. Qué bueno eso. Muy hijo de puta. Perdida en larga. Ay, no había visto... No había visto... No había visto... No había visto con el humo. Me cago en mis muertos. Pero IDR, ¿por qué entras con la bomba, tío? Si, es que si. No sabía que tenía la bomba. Pfff, chico. Hay uno cerca de medio. Joder macho. Este no es el de larga hasta las 12 vidas, señor. Da igual, pero viene otra gente. ¿Qué condiciona? Era, era ese. Están detrás ya, el chupado ese está rusheando por detrás. Tocado. Joder macho. Te van tú. Y uno me medio reventado. Ojo de iglesia o algo así. Y uno doce. Si me la apunte. Es si. Por mi culpa. Joder. Yo voy beso Voy larga Yo me quedo en CT A seco A seco y con bobe ambas Vale El diaz va medio asomando todas las rondas o sin asomar? Pues a ver Bien balera No se yo he dicho larga Hemos dicho dos larga y uno que no ha dicho nada Que esta larga Un giga Leras Cuatro Leras Ha entrado uno Leras Hasta no apoyes Leras No apoyes no apoyes Vaya mucha ya lleva el primero chaval Ojo medio Entra Uno a cinco y el otro a 60 Hace cuatro medio Vale Yo estoy en oscuro eh Aguanto oscuro ¿Cuál te ha hecho? Oscuro va Oscuro bajo No, medio Muerto Cuidado la bomba Ah tio que venga oscuro el otro Cuidado la bomba tu La tenemos que decir No Oh Oscuro bajo No Ay que susto me ha dado tío la bala esa Pues esta en CT en su base Te voy a guardar la viva No No Por aqui no ha pasado Filipollas A ver si hace por detrás Oye te ha dejado pasar Tonto la polla Que no ¿Esto que estaba? En barriles ¿Ves? No, no Te oscuro no ha salido No O abajo estaba y arriba estaba esto Imposible Que frío tío Que frío tío Que frío tío Pausa para el café Deja de plantar loco Si claro Que si soy magpasto chico Me hago las rondas Si, si Mira las estrellas de al lado Lo cagaste Si me sacas una ¿Pero que te dicen esas estrellas? Te saco 5 frags Porque no te jode Si solo matas en las ecos Hijo puta LOL Solo contra 5 Y me ha faltado solo Si, si, si Magpasto Uff eres buenisimo Madre mia ¿Te has hecho una cuerda o que? A mi no Pero el IDR igual de ya Madre mia En tema frags tío Uy A ver, el frag Que... Mantis Hay ideas Tu ultimamente te tendrías que poner mantis En el link Que clara Destis En serio lo digo eh Te quiero en muchas cosas pero... Ponte mantis Vale, IDR Espera y dos respawn largas Vente, 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 vente Vente, vente, vente Ya No veo nada larga, nada, cero, no veo nada tío No nos toca a nadie tío, en serio Hay dos tíos a 40 de vida y uno a 8 Esa era el de 7 de vida Coche 1 Vale, ya te has cargado todos los que he tocado Voy al agazo pegado al pago No, ha sido a él, ha sido a él Madre mía, Lu Y otra más choque en esta punta de la también, eh Qué bueno eres, creo Madre mía, qué guasito Tira a M4 No la cojo Tira a M4 A ti M4, apóyate A ti me gusta Porque eres penoso, que lo sepas Me gusta, cacho Se me queda pillado el ratón Leras, madre mía Caguin, rote medio Yo, estoy yo ya Lower y iglesia No rusen más IDR, hazme el favor Bueno, estoy intentando tirar para atrás, pero no Van salido los tres a la vez Le da slower y iglesia Ojo que tengo aquí la bomba, eh Ah, mira Este gilipollas no tenía AK ¿Dónde de mierda la ha puesto? ¿Qué haces? Ten, ten de haz ¿Qué haces? No quiero eso Pues cógete tú la M4, Vindex Que a mí me la sudas, a mí me gusta la Dalil A mí me mola, tío Tira otra, tira otra Voy a humedad y me voy Cuídalo, güey Dos medio, tres medio, va corta Dos más Se ha tirado la corte y se ha muerto Qué pringao No digo nada de nada, eh Muevo pa' medio Pa' B, creo Pero te puedes mover dentro de la partida, ¿o no? Cállate, se dispoyas Sí, estaba aquí tú ¿Qué es los dos? Sí, es que hace ¿Cuántas tú? Ahí ya hay Yo Yo Oscuro y plantando a la derecha Oscuro está tocado Vale, queda todo Oscuro Vamos, fóngale Matale, no matalo, matale Que guarro Matale, se lo merece No ha hecho nada en toda la ronda Bueno, sí, están en larga Madre mía Te están diciendo a ver, pues me aguanto larga, tío A los apoyos, que eres tonto Sí, pero es que Han dicho muchas cosas después, ¿eh? Alguien quiera WP Va, va Alguien quiera WP Ay, cosas Bien, bien LOL Creo que ha pillado Pero estoy reventado, ¿eh? Tiro humo Me piro Bueno, medio muerto Ay, malo Tiro humo ¿Qué es el que quedó? ¿O no? ¿Qué cansúas, eh? ¡Ulla, tú! Rafa del Averna A mí no me engañes, esa T-90 tiene más de 90 balas Yo he escuchado por lo menos 120 ¿Quieres acá, tú, verde? Da igual Vaya carrito Tiro flash, verde Tiro humo Tiro humo Tiro humo ¿Qué mata al otro? ¡Joder! ¡Mata al DCT, chaval! ¡Lol! ¡Lol, tío! Hay uno dentro de B Con P-90 He escuchado ya ¡Va, WP en puerta! ¡Joder! ¡Vaya hostia, tú! ¡Dios, sea el de la preventa! Bueno Ha cambiado arma, ha cambiado arma Ya, ya Tengo dineros Tondo, muerto de hambre Era para mí, en verdad, pero no para él Pero bueno Se ha equivocado Yo se ha tirado al que menos dinero tiene Claro, que sí, bien hecho Le he muerto de hambre, era por mini, no por otra cosa ¿Va alguien que conozco? Y me da, tío Es que es un enemigo, claro Ha pillado No, otro, cuida, espera, espera Azul, está, eh Tiro piña Se la comí entera No, no asomes tú, que se piensa que estoy en posibilidad Da igual, si está, si está dos de vida, se pago Tú para atrás Estás tú solo, ¿eh? Es que me creo ¿Qué eras aquí? No, me he estado en un paseo Me aburri ahí He visitado a la ciudad Ha entrado dos veras Ha entrado a Leras, ¿no? O sea, cubre Leras el líder Sí, está Leras, no a BP ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Son dos a BP ¿Un me ha visto? Sí, creo que me ha visto Ya está, ya está Ya está, ya está Ya lo hago yo Y no lo mato A ver si tira delante a él y se muere O me mata el otro ¿Toma? ¿Dónde estás? Tíramelo, tíramelo, aquí ¿A ti? Sí, sí, a mí, claro Al pasto Esta gerra me ha dado, tío Tío, que tire el delante y se muere Y me mandan Hijo ¡Hijo de una chica! ¡Ja, ja, ja! Escúchame, te decís Si parece el Twitch o lo mismo que tú Diego Igual no te das cuenta, pero sí Tire flash Otra No veo Tire flash, otra Voy a la mira de flash, hijo ¿Dónde las? Qué suerte, tío Igual roto medio No, hay gente aquí Muy bien Y con AWP, ¿no? No, no, no Va con T9, pero quizá lo ha pillado, claro Pero en teoría tiene T9 solo Entra, entra No se va a jugar Un chaval Un chaval, sí Lo llamaban Pozovani Toma, chaval Pozovani, dice Si ves pa' tu cumple, pides otra mano, tío Porque, madre mía, chico, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos, hijo? De manos Toma Se llaman todos palomas, los ¿Pero tú no vas a global? ¿Quién? Sí, hace un año, creo Un año Y yo ¿Ya está? Bueno, ya te he dado Venga Ah, tal vez Ya, voy al carro Disconnected We're gonna fly ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!